Los restos humanos hallados en las canteras no pertenecen a ningún desaparecido en Gran Canaria. Según el análisis de los percebes que habían crecido entre las vértebras del esqueleto, llevaban el mar entre 6 y 8 meses. Es lo que ha revelado el informe de ADN, además de otros datos que les contaremos enseguida. Muy buenas tardes y bienvenidos a Canarias Directo. Y en Santa Brígida, también en Gran Canaria, se investiga el envenenamiento de una decena de perros. Yo no piso más al pueblo por culpa de esto, es que no quiero hacer nada. Es que si usted la ve, está amargada, está triste. Y le pongo el bozal para que no coma y tal, pero ya es que no paso más por aquí. Ya no pienso venir más por el pueblo por culpa de esto. Es uno de los vecinos que ha visto cómo su mascota ha sido envenenada. Y como decimos, se elevan ya a la decena los animales que han sido víctimas de envenenamiento. En esta zona de Gran Canaria. El Ceprón investiga los hechos, mientras los propietarios de mascotas viven con temor de pasear a sus canes. No hay niñas a calles. Y les contaremos el susto que se llevaron un padre y su hija en un barrio de Tenerife. Se derrumbó la fachada de esta vivienda y los dos se refugiaron en el interior de un coche... ...con un ataque de ansiedad, además de heridas en los brazos. Hoy nos hemos acercado hasta allí y los vecinos dicen que hay más estructuras a punto de ceder. Y están viendo el hocico del primer osormiguero que llega a España y lo ha hecho a las Islas Canarias. Enseguida les decimos dónde pueden acercarse a ver a este curioso animal. Desde luego, si le quieres dar un baño, sí. Yo te amo, yo te amo, sí, yo te amo. A doble... 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 José... Venga, tío. Venga, José. Guillermo, ya voy, mi niño. Podemos estar parando tanto. ¿Eh? ¿No podemos parar tanto? No puedo más, hombre. Mejor. No me va a poder más. No puedo, te lo juro, que estoy mareado. Déjame un par. Bueno, es parte del Canarias Me Pierde de hoy, pero aparte de esto hoy tenemos duelo de talento y vamos a ver cómo está nuestro ganador invicto desde Lanzarote, Isan y su timple, Gira. Hola Dulce, pues está preparadísimo, ¿no? Sí. Muy preparado la noche de hoy, ya llevas seis victorias consecutivas. Bueno, está la sexta noche que participas con nosotros y cinco como ganador. ¿Cómo estás hoy? Con varios ánimos. ¿Por qué? Dime, a ver, porque varios ánimos, ¿cómo así? Por todo el público que tengo y por toda la gente que está viendo ahora mismo la tele. Pues mira, hoy lo vas a tener un poquito muy complicado porque tienes que escuchar a la niña que hoy compite contigo desde Tenerife. Escucha. Bueno, tiene el pinganillo puesto, Isan. ¡Gracias. ¡Gracias. Los pelos de punta nos pone Cislena desde Arafo. Yo creo que hoy va a ser muy, muy difícil ganar a esta pequeña gran artista. Bueno, los que decidirán serán los espectadores y como decimos, esta tarde tenemos este duelo, ustedes van a decir, pero aparte, vamos a empezar con el duelo enseguida y ustedes van a decidir quién de los dos gana, pero aparte de todo esto, hoy conoceremos a un chico de la palma, José, de 30 años, que en la flor de la vida nos cuenta lo complicado que se le hace encontrar pareja. Y es que dice que todas salen corriendo cuando les dice que regenta una funeraria. Comienza Canarias Directo. Bueno, pues empezamos sin esperar ese duelo de talentos porque ya han visto que hoy la rival viene bastante fuerte, Isan, yo no sé cómo se le habrá quedado el cuerpo después de escuchar a Cislena desde Tenerife y Gira. Isa, me pregunte a Dulce cómo se te ha quedado el cuerpo después de escuchar a tu competidora de Tenerife, a ver. Nervioso. Pobrecito. Pero tiene mucho ánimo, hombre, por favor, ese aplauso para el niño. A ver, con lo bueno que es y con lo bien que lo has hecho. A ver, a ver si hay suerte hoy. Labra, labra, tú no tengas miedo, no tengas temor y deleítanos a todos con tu gran talento que tienes y de sobra. Bueno, la verdad es que... En todo caso, nosotros también... Dime, Dulce. No, no, cuéntale a Isan porque estamos preparando el duelo y yo sé que le tienes que decir cosas para animarlo porque el chico ya ven que está nervioso, está asustado. Tú no te preocupes, lo vas a hacer bien, yo sé que lo vas a hacer bien y dinos qué nos vas a cantar hoy. Una seguidilla de Lanzarote. Sí, y además si nos piden algo más, como siempre que nos piden un postre al final de la comida que nos da. Una polca. Una polca. Lo vas a hacer muy bien. El público que anime al niño, por favor. Esa, llevas ya muchas victorias consecutivas y en todo caso quiero que sepas también de parte del programa que los he hecho estupendamente y que si se diera a circunstancia que no ganar, los he hecho estupendamente. Los he hecho muy, pero que muy bien. Así que con eso te quedas. Este duelo, este duelo está por escribir, Gira, que bueno, ahí vemos al timple ahí, Sam, pero espera. Está afinando el timple ahora mismo, exacto. Está muy difícil, pero en Tenerife también están preparados. Vamos a conocer a la representante de Tenerife. Desde Arafo nos llega a Sislena con esa voz, como Los Ángeles canta esta adolescente. Sí, vamos a conocerla un poquito más porque tiene tan solo 15 años, pero ¿desde cuándo estás cantando, Sislena? Pues yo llevo cantando desde los cuatro añitos. ¿Ya cantabas ópera? ¿Ya te gustaba la canción lírica? Sí, porque yo desde pequeña me ponía a escuchar música de grandes cantantes como Pavarotti, María Calas y sí que me llamó mucho la atención, entonces yo empezaba a tararear y desde los cuatro añitos ya. Pero es que además casi no has recibido clases de canto, tan solo en una ocasión, unos pocos meses, porque tampoco tenías dinero para más, eres autodidacta. Eso puede ser que sí. Lo has hecho todo tú solita y además quiero que vean la cara de la madre porque es que se emociona. ¿Orgullosa? Sí, mucho. ¿De su hija? ¿Estás orgullosa? Mucho. Sí, la verdad que es fácil emocionarse cuando una hija canta, pero sobre todo con los problemas que has tenido, pues es para que salga adelante. Claro, sobre todo económico porque hemos ido a muchos sitios, pero nos dan largas, largas, pero no hay respuesta. No hay respuesta. Pero tienes una hija con muchísimo talento y que tiene un sueño además, que es cantar, hacerse famosa. Sí, ese es el sueño, sí, total. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es dejarla para, vamos a ver, ¿qué nos va a interpretar? Es un tema que se titula Nesundorma. Vale, esto es dentro de unos minutitos, ya lo saben, la ópera de Turandor. Les esperamos para que vean. Bueno, pues ya ven, por lo menos esta puerta, la de Canarias, el directo sí que la tiene abierta, la madre de Cislena. Ustedes van a elegir cuál de los dos les gusta más. Abran el Facebook y comiencen a dar me gusta, donde pongan la frase con el nombre del que ustedes elijan, de su elegido. Pero no esperamos más para hacer cantar a Isan y a su timple para que comience el duelo de talentos. Gira. Muy bien, Dulce, pues vamos a empezar. Isan, los nervios afuera. Venga, arráncate con la canción. De la orilla de un risco, grita una loca. Ay, grita una loca, cada uno se jode. Cuando le toca, cada uno se jode. Cuando le toca, cuando le toca, paloma blanca. Ay, paloma blanca, que tienes en el pico, que ya no canta. Muy bien, guapo, muy bien. Fuertes aplausos. Puede hacer el pico. Él sigue cantando. Dulce, ya lo han escuchado, él sigue cantando. Y ahora nos vamos a Tederife también a escuchar a esta chica que seguro es muy, muy talentosa. Le dejo el micro ya para que comience el Nesundorma. Y ahora nos vamos a Tederife. 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 Tederife. Y ahora nos vamos a Tederife. Réplica de Isan y su timple, nuestro ganador invicto. Raquel, algo cortito. Vamos a ver, Isan. A ver, Gira. Un momento, vamos a cantar algo corto, te preocupes Dulce, te entendí perfectamente. Vamos a cantar algo cortito para que te sigan escuchando en Canarias y para que te voten todo lo que tengan que votarte, porque lo has hecho muy bien y yo sé que lo vas a hacer fenomenal ahora mismo. A ver. He venido a Montaña Blanca sin dinero en mi cartera para cantarle una polca a mi gente batatera. Si quieres que yo me muera, no me des ningún veneno, dime que ella no me quiere y verás cómo me muero. A ver qué dice el público. Y Isan, a ver, vamos. Pues aquí están en San Bartolomé, muy, muy, muy emocionados y vamos a escuchar también a esa chica talentosa desde Tenerife. A ver. Pues vamos a ver qué nos vas a interpretar ahora. Pues ahora les interpretaré un cachito de... Denle la fantasía. Venga, todo tuyo. ¡Gracias! ¡Liberté, comé la novela, chivarán! ¡Increíble la voz de Silena! ¿Los han dejado boquiabiertos? Bueno, ¿ustedes tienen esa...? Es que Silena es maravillosa, recordemos, autodidacta, tiene a la madre aquí llorando. Sí, que no ha recibido clases de canto. Y todo el público, pues aplaudiéndola, porque no cabe otra. Es impresionante, los dos son buenos, ha subido mucho el nivel ya, Raquel, pero serán los espectadores los que decidan Lanzarote o Tenerife. Después le diremos a quién es el ganador y volveremos en directo para ver cuál de los dos continúa nuestro duelo de talentos. Ustedes lo van a decidir, así que abran el Facebook y vayan votando. Nosotros volvemos enseguida, pero ahora ya de Jaime Marrero, de ese humorista conocemos pues su chispa y su humor, pero hoy vamos a conocer la cara menos conocida de este aruquense en nuestra sección de Vuelta con. Desde muy joven, Jaime Marrero ya dominaba los escenarios. Hoy recordamos con él su infancia en Arucas, el municipio que le vio nacer y crecer. Estos son mis padres, Norberto y Teresa. Mi madre me bañaba aquí cuando pequeño con jabón lagarto en esta sequía. Con todos, ¿no? Era nuestro baño particular, sí. ¿Pero porque no había bañeras o porque gustábamos bañarnos aquí? Además, todos los vecinos veníamos aquí todos desnuditos y todos mezclados y nos bañaban aquí nuestras madres. Esta es la sequía alta y en esta casa que está detrás nuestro nacillo. Recuerdo cuando pequeño nuestras madres nos desnudamos para que no saliéramos a la calle. ¿Venudos completos? Completos. Y salíamos o huacos reteando por aquí en pelotas, sin ningún problema. En esta misma calle. En esta misma calle. Caminando por el casco histórico del pueblo, Jaime se reencontraba con viejos amigos. Buenos días, Jaime. Encantado de saludarle. Muy bien. Es una alegría verlo por aquí, ¿verdad? Por las calles. Hombre, es que no está consustancial Arucas. Es decir que... Y ya no se nos va de aquí. Jorge, ¿qué significa Jaime Marrero para Arucas? Yo creo que es al revés, que es Arucas para Jaime Marrero. Es que es complicado. O sea, hablar de Arucas y no recordar a Jaime es complicado. Y hablar de Jaime y no recordar a Arucas también es complicado. De todas maneras, es de esos personajes que tiene la ciudad y que hacen que esta ciudad sea conocida afuera. Toda una vida dedicándose al humor, aunque de pequeño reconoce que era un poco gamberro. Jaime, estos árboles significan mucho para ti. Por supuesto, por supuesto. Esta zona era la preferida para mí del parque municipal porque yo hacía una diablura y después me escondía de los compañeros o de mis hermanos. Por el árbol, ¿eh? O sea, que pasabas por aquí y aquí no te encontraba. Exactamente. Esto era mi escondite. Mira, a propósito, ahí tienes a mi hermano Manolo. Qué casualidad. Estupendo. Hola, hermanito. Muy bien, hombre. ¿Qué tal anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Manolo es mayor o menor que tú? Mayor. ¿Y cómo se portaba Jaime de pequeño? Un poco travieso, un poco travieso. El día de tu primera comunión no lo olvidas aquí en la iglesia de Aruca. Por supuesto. En aquella época no podías ni siquiera tomar agua, ¿no? O sea, las doce de la noche del día anterior fuera, nada. Y luego aquí en esta plaza preciosa de San Juan fue el brindes. Me hinché. Chocolate y churro. Y plátanos. No sé cuánto fueron. Indefinido el número de plátanos. Me puse morado. ¿No te decía nada? No, no, no. En absoluto. No, no. Contento. Y además, toda la plaza llena. Hoy ha sido para Jaime un día de recuerdos inolvidables. Una vuelta al pasado. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, mujer! ¡Que se te lían! ¡Que se te lían, Jaime! ¿Qué pasa? ¡Hola, Ciro! ¡Hola, Iris! ¡Hola! ¡Pero hola, hola! Se asustan porque ven la cámara, pero hay que ver cómo te quieren, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Jaime, tú no has tenido hijos, no te has casado, pero ellos son como tus hijos. Sí, sí, por supuesto. Son 28 sobrinos, 12 ahijados. Este es mi ahijado Miguel, Sana, su compañera. Y esto, mira, Iris, Ciro y Urco. Y no podía olvidarse de llevarnos al colegio donde estudió. Aquí realicé yo mis primeros estudios. Y que conste, en aquella época, a pesar de que éramos unos diablillos, no habían verjas como ahora, ¿eh? Y creo que aquí incluso viste a Franco. Sí, sí. En la subida a la montaña, la visita única que hizo a Gran Canaria. Yo estaba aquí en la puerta, con clásica banderita, y lo saludé. Y estaba, pues, a medio metro del coche. Iba en la parte trasera y yo lo saludé con la mano. Siempre nos hace reír, aunque hoy, con su historia, nos ha emocionado. Desde luego, si le quieres dar un baño, este es el sitio. José, venga, tío. Venga, José. Guillermo, ya voy, mi niño. Podemos estar parando tanto. ¿Eh? No podemos parar tanto. No puedo más, hombre. No va a poder más. No puedo, te lo juro, que estoy mareado. Déjame un par. Ya eso ya aquí también. Bueno, pues, enseguida veremos Canarias me pierde y esos dos lados, el oscuro y el más luminoso de nuestro compañero, José Marrero, de nuestro reportero de Canarias me pierde. Pero la actualidad nos lleva ahora hasta la isla de La Gomera porque hay nuevos datos con respecto a la muerte del propietario de la gasolinera de Valle Gran Rey, Raquel. Así es, según fuentes policiales, el empresario de 75 años pudo haberse quitado la vida. Todo porque han encontrado unos documentos, dos cartas que dejó a su hija y también a la empresa para la que estaba trabajando. Recordemos que tenía dos gasolineras en Valle Gran Rey y también en Valle Hermoso. De esto confirmarse ahora la hipótesis que se baraja es que pudo haberse quitado la vida dulce. Bueno, por cierto, también que la misma provincia, en Tenerife, pero en otra isla, en Tenerife, pues, se desplomaba la fachada de una vivienda y menudo susto se llevaban un padre y su hija de 10 años que terminaban refugiándose en el interior de un coche. Estaban dentro de su coche y gracias a eso no les pasó nada. Pudieron salir por su propio pie. Heridas leves, pero eso sí, los vecinos de la salud dicen que no es la única casa que está en esta circunstancia y que en cualquier momento podría producirse una tragedia. Heridas en las manos y leve crisis de ansiedad fueron las consecuencias que sufrieron padre e hija al quedarse en su coche bajo el derrumbe. Estaba el padre y la hija dentro del coche, no, que saliera la madre. Y de repente el muro se cayó, me dio un susto a mí y salí corriendo y salieron ellos por su propio pie. Había sido un día normal, hubiese cogido tres o cuatro que siempre nos sentamos ahí, a fumar ahí, claro, en el bar nos dejan fumar, entonces nos sentábamos a fumar ahí. Todos los días, ¿eh? Todos los días. ¿Has caído encima a tres o cuatro personas? Mira, aquí también en lo alto, se caen también, se desprende el encalado. ¿Ves? Arriba se han caído pedazos, estamos aquí y eso es donde viene de arriba. Y ni han venido a encalar ni nada, y creo que ahí no vive nadie. ¿Y si se les cayó? ¿Estaban ustedes por aquí también? Sí, 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 estábamos aquí sentados y cayendo un pedazo aquí, y esto qué es, y se sigue cada vez desprendiendo más. Y no vienen a arreglar ni a reforzar el encalado ese. O sea, que hasta que no pase una desgracia no hacen nada. ¿Y hay más casas así por el barrio que ustedes teman que puedan caerse? Bastante, hay unas cuantas. En esta calle hay una que ya te hay unas vallas. Y aquí al lado también hay otra que está apuntalado a los techos también. Qué peligro, ¿no? En el barrio. Un peligro grande. Para la gente mayor, los niños de colegio que pasen, es un peligro. Según los vecinos, esta vez ha habido suerte, pero estas viviendas podrían ceder en su estructura y originar alguna tragedia. Y la actualidad de este lunes nos lleva ahora hasta la isla de Gran Canaria, porque tenemos nuevos datos sobre el cuerpo hallado en la playa de las canteras. El día 15 de noviembre, al parecer, el informe de ADN ha revelado que se trata de una persona de origen extranjero. Javi. Una persona de origen extranjero, Dulce, y también podemos confirmar que de origen asiático, según han confirmado las pruebas de ADN del Instituto del Departamento de Genética Forense del Departamento de Instituto de Las Palmas de Gran Canaria, de los médicos forenses. En un principio había confusión en si se trataba de una mujer, pero ya podemos descartar incluso que tenga que ver con algunos de los canarios que se encuentran en paradero desconocido. También los percebes que se encontraban incrustados en algunas de las costillas revelan de que el cadáver estuvo entre seis u ocho meses en el mar. Por cierto, también que en la misma isla, en Gran Canaria, se ha desarticulado una red de falsificadores y cuya mercancía de primeras marcas falsificadas se distribuían en comercios del sur de la isla. Han sido detenidas 27 personas, han sido requisados 30.000 artículos por un valor de un millón de euros. Además, las falsificaciones eran de tanta calidad, tan exactas, que incluso a los peritos de las 40 marcas afectadas les ha costado el poder identificar algunas de estas prendas. En su mayoría, ropa deportiva, bolsos, relojes, y han sido incautados también en seis viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, seis trasteros y un almacén. Además de todo esto, Javi, hoy estás acercado hasta Santa Brígida porque allí el Ceprona investiga el envenenamiento de llava a una decena de perros. ¿Qué dicen los vecinos? Pues los vecinos están indignados porque además es en una zona de Santa Brígida, en el casco histórico, justo en dos calles. Allí todo el que ha salido a pasear a sus perros ha tenido problemas de envenenamiento, intoxicados, algunos han fallecido. Y la verdad que esta mañana estábamos allí y era el sentir de todos los vecinos que tienen perros. Imagínate cómo podían estar. Nosotros estábamos con ellos. Este perro se llama Augur. Tiene el sistema nervioso dañado debido a un veneno que ingirió este fin de semana en Santa Brígida cuando José, su dueño, lo sacó a pasear. Ahora se encuentra en estado grave, ingresado en un centro veterinario. Oliver, son ya cuatro los perros que han tenido aquí ustedes con el mismo cuadro tóxico. Sí, la noche del viernes llegaron cuatro perlitos con los mismos síntomas, casi todo. Se sospecha de una intoxicación. Además, todos los perros coinciden que son de la misma calle del pueblo, de Santa Brígida. Evidentemente la persona que está haciendo este acto delictivo no vive ni a Las Palmas ni en el sur, o sea, es vecino nuestro. ¿Tiene alguna sospecha? Hombre, podríamos sospechar de alguien, pero claro, no tenemos pruebas concluyentes y evidentemente no nos podemos aventurar a darle ningún nombre. Son diez los casos que se conocen hasta el momento de perros que han aparecido envenenados. Siete siguen vivos y tres han muerto. Echedei estuvo a punto de perder a su perrita Nala. Echedei, ¿aún no te dan garantías de que tu perro Nala pueda seguir con vida? La saqué hace dos días del veterinario y no me garantiza que siga viva hasta, no se sabe, puede estar meses. De hecho nos paramos porque casi no quiere caminar y me dice que era una perra con mucha vitalidad. Sí, era activa, yo me la llevo a correr, la saco, estoy llora y es que llego casi y no se cansa y ahora mismo llego casi y se me tira a la cama, se me acuesta a dormir. Le pones el bozal precisamente para que no vuelva a comer nada más. No coma, para que no coma, porque... Se envenenó, certificado que se envenenó aquí, por esta calle. Por esta y son tres calles de aquí las que están llenas de veneno. Gorky, el perro de Ester, no corrió la misma suerte y falleció la noche en la que se intoxicó con el veneno. Sí, Gorky murió en este mismo postal, llegábamos, se puso en el suelo porque no encontramos la llave y en ese momento pues notamos como que tenía algo en jociquillo. Le metimos incluso hasta los deditos y no conseguimos nada, pero según entró a mi casa se hizo caca. Al hacerse caca, caca se cayó con las patas miradas hacia arriba. Y no es la primera vez que ocurre la perra de Pedro, aunque sigue viva, fue envenenada hace un año en la misma zona. La persona, por decirle persona, que está haciendo esta historia, a ver si se lo cogen de una vez ya, porque ya han habido varios casos, casos de muerte de perros, animales, y no es por los animales. Porque, vamos a ver, un niño puede coger, porque están poniendo por listo jamón y queso, y dentro el veneno, y un niño pequeño lo puede coger y no se sabe lo que puede pasar. Los vecinos tienen sus sospechas, pero aún no se atreven a señalar a nadie. Eso sí, todos van a poner una denuncia conjunta cuando reciban los informes toxicológicos del veterinario. Desde luego, si le quieres dar un baño, te decís. José, venga el tío. Venga, José. Guillermo, ya voy, mi niño. No podemos estar parando tanto. ¿Eh? No podemos parar tanto. No puedo más, hombre. Mejor. No me va a poder más. No puedo, te lo juro, que estoy mareado. Déjame un par. Es eso, ya me quito. Ya, me quito. Bueno, pues estoy deseando ver el capítulo de Canarias me pierde de hoy. Enseguida lo vemos, pero ahora retomamos la actualidad en Gran Canaria, porque en los últimos días ha saltado a la prensa el caso de un niño de Isaac, que fue de vacaciones a ver a su familia y no ha podido regresar. Su madre está desesperada. Javi. Y además vive una auténtica pesadilla. Para que entiendan el caso, Isaac es guineano, de nacionalidad guineana, pero su madre, Diana, es española y lleva muchísimo tiempo en España, 22 años, ¿verdad? 22 años. 22 años en España, tiene su nacionalidad. Y él, aquí lo vemos en la foto, nunca había viajado a Guinea, pero él viaja a Guinea de vacaciones para conocer a su familia. Y cuando tiene que volver, en septiembre, para escolarizarse aquí en España, en Gran Canaria, donde vive, por una serie de problemas con el pasaporte que no tuvo al llegar allí, pues entonces no puede volver. Esto se soluciona todo y finalmente tiene otra fecha para volver con su abuela, que ahí es cuando viene el problema. Es cuando con todos los papeles en regla, ¿qué sucede? Sucede que llegan al aeropuerto, hace su facturación, llega a la puerta de embarque y a la hora de viajar, o sea, a la hora de entrar al avión, el empleado de Iberia le impide la entrada, le impide el embarque. Y ahí, otra vez, la angustia y la desesperación de mi madre, mía y del niño. Como has dicho, tu desesperación, porque nosotros hablamos de un chico al que no le dejan viajar, pero es que tú eres la madre y llevas meses sin hablar con él, bueno, perdón, llevas meses sin verlo, y una semana, cuando ocurrió esto, sin hablar con él, porque no quieres que te vea como lo estás pasando tú. Sí, sí, porque ha sido muy duro todos estos meses, me han dado 500.000 vueltas para llegar a la conclusión de que mi hijo no tiene ningún problema para entrar en España y que finalmente, cuando creo que voy a ver a mi hijo, no puedo verlo porque alguien le impide la entrada al avión. Ese momento en el que le impiden la entrada al avión estaba Brígida, tu madre y abuela del niño, ella estaba en Guinea con él, vamos a acercarnos a ella también. Bien, Brígida, para usted fue un momento de mucha angustia porque, claro, ya habían facturado, no es que les paren en la facturación, ya habían facturado, ya se encontraban que habían avisado a todas las familias de que iban a viajar y de repente el azafato les dice, no pueden entrar en el avión. Yo ya tuve yo todos los billetes y la facturación, me pidieron el billete, pasaporte de niño, lo mío y no facturaron. Al facturar nos fuimos en la sala de espera para subir el avión. Cuando ya estaba para subir en el avión, ahí el azafato o azafata, no sé, me pidió todos los documentos, se los entregué al ver el pasaporte de niño. Dice, niño, no puede viajar. Yo salí del aeropuerto con el niño a las dos de la madrugada de allá. Claro, porque ustedes luego se vieron solos allí, sin nadie que les llevara, sin... La gente ya se habían ido los que nos llevaron en el aeropuerto, me quedé con el azafato. ¿Cómo reacciona el niño? El niño llorando me agarró ahí, abuela, ¿qué pasa? Ya no vamos más, con las maletas en la mano, nos bajaron las maletas que habían facturado. Claro, y hablamos, el niño llorando, pero hay que tener un dato en cuenta, fíjense la fecha que es, y este niño es que está escolarizado aquí en Gran Canaria, y este niño tiene sus clases y las está perdiendo. Sí, está perdiendo sus clases. En el colegio me han llamado varias veces para ver qué está sucediendo, si el niño va a ir al colegio, si le dan de baja o qué. Cuando tú hablas con el niño, ¿qué te cuenta? El niño, en la última semana, he hablado con él el sábado 24, que fue cuando él no pudo venir, ya me... yo no he podido volver a hablar con mi hijo, porque la angustia me mata, y solo de escuchar a mi hijo, yo no puedo hablar con él, no quiero que me vea así, no quiero que me vea así, es angustioso. El niño está mal, está triste, solo quiere volver a casa, y lo único que yo quiero es que mi hijo vuelva a su casa, a su colegio, a su vida. En Guinea no hace nada ese niño, porque no está aquí, no está en su casa. ¿Qué dicen las autoridades españolas? Las autoridades españolas dicen que mi hijo no tiene ningún problema para entrar en España. De hecho, tienes aquí el papel, la resolución que nosotros hemos podido ver. La resolución de residencia que le conceden por familiar comunitario. Pues Diana, muchísimas gracias, nosotros vamos a seguir este tema muy de cerca, para que se pueda conocer qué es lo que está pasando con tu hijo, con su nieto, y que pueda volver cuanto antes con su madre, para que esté aquí y pase las navidades con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros esperamos lo mismo, Javi, nos imaginamos la desesperación, y sobre todo el relato de Brígida, del abuelo, cuando le quitan al niño, no le dejan que entre en avión. Nosotros seguiremos pendientes de este caso en Gran Canaria, de esta familia, pues que lo está pasando muy mal. Pero ahora les hablamos de otro caso, que nos llega desde La Palma. José nos llamó pidiéndonos ayuda. Resulta que es un chico de 30 años, un palmero, pues muy guapo, enseguida lo verán, pero resulta que en La Flor de la Vida dice que le cuesta mucho encontrar pareja más, y él cree que es debido a su profesión. Le cuesta muchísimo, Dulce, hay que decir que ha tenido alguna que otra relación, pero el chico desde que comenta a qué se dedica a las chicas es que se le asustan, le ponen cara, que vamos, pobrecito, la verdad que lo pasa muy mal. Es una persona encantadora, Dulce, es un chico muy risueño, muy divertido, es el alma del grupo de sus amigos, es amigo de sus amigos. Y nosotros nos hemos propuesto en Canal de Direito, pues, buscarle esa persona, esa media naranja, ese medio limón, esa media personita que siempre está con nuestro lado, para compartir con él, pues, esos momentos. Nosotros queremos invitarle a todas las chicas palmeras que quieran conocerlo, que se graben un vídeo, que nos lo manden, o bien al correo del programa, o bien lo suban al Facebook, diciendo, oye, pues me llamo Pepita, quiero conocer a José, yo les recomiendo que no les va a defraudar. Esta mañana pasábamos toda la mañana con él, y esto es lo que nos contaba. Hola, me llamo José, soy de La Palma, tengo 30 años y busco pareja. Bueno, José, ¿y qué tal se te dan las labores domésticas? Muy bien, en todo esto es que, cuando uno está solo, tiene que sacar todo esto de adelante. Porque además eres un chico completamente independiente, autónomo, y que lleva su casa al solito. Sí, exactamente. ¿Qué es lo más que te gusta dentro de las tareas de la casa? La cocina. Eres todo un cocinilla, se podría decir. Sí, sí, sí. Pero bueno, José, qué elegante, ¿para qué tanta elegancia? Voy a ir a trabajar ahora. ¿A trabajar? ¿Taxista? ¿El cobrador del fraco? No, ya te diré, ya te diré, vamos, si quieres, vamos conmigo. Pues venga, vamos, vamos. El coche es elemento fundamental de tu trabajo, pero ¿en qué consiste? Esto es una agencia de viajes, solo de ida. ¿Cómo que viajes de ida? Esto no lo entiendo. Solo de ida, sí, porque esto es una funeraria. Una funeraria viajes de ida. Sí, la vuelta ya no la tiene. Pues sí que es interesante tu trabajo, José, pero mira, ¿qué es lo que opinan las chicas cuando tú le dices que trabajas en una funeraria? Te regañan la cara y se vienen, dan medio vuelta y se van. Pero bueno, José, tremendo gemelo, chico, ¿y esto? De correr, deporte, la lucha, el fútbol, todo, ha sido de todo. Bueno, Daniel, uno de los amigos íntimos de José, ¿cómo nos lo puedes definir? Bueno, sobre todo lo podríamos definir como diferente, ¿no? Un chico bastante, digamos, sociable, alegre, extrovertido. Y aparte de eso, pues un chico que suele, sobre todo, la gran definición que yo pondría de José es muy amigo de sus amigos. Bueno, pues ya saben, todas las palmeras o las no palmeras que quieran conocer a José, cuélguenos su vídeo presentándose para nosotros enseñárselo a este chico. Ya ven, 30 años con empresa propia que no tiene desperdicio y que hay que conocerlo. Nos lo cuelgan en el Facebook o nos lo envían a nosotros, a nuestro correo electrónico de Canarias Directo. Nosotros los pondremos en contacto a ver si surge la chispa. Pero ahora cambiamos de asunto porque ya ha arrancado la campaña navideña, se acercan las cenas de empresa y el primer regalo al que nos enfrentamos es el del amigo invisible. Qué difícil, ¿verdad, May? La verdad que es un compromiso dulce muchas veces porque solemos ajustar la cantidad. Y nosotros queremos darle hoy unas ideas, ¿vale? Suelen poner cantidad entre 10, 15, 5 euros y 20 euros. Pues nosotros vamos a darles hoy unas claves. Estamos en Santa Cruz de la Palma, en la calle Real, en el comercio, en Casa Aurora. Y vamos a darle unas pequeñas ideas. Quiero que tú estés muy atenta porque te voy a dar artículos de 5, de 10 y de 20 euros. Entre estos artículos hay uno que no vale eso, ¿vale? Que vale un poquito más. Bueno, pues para todos aquellos que se hayan puesto una meta de 5 euros, tenemos aquí unos elegidos. A mí me ha encantado este enanito. Es muy representativo de la Isla de la Palma. Pero fíjate qué curioso, dulce. Es una hucha que viene muy bien. Pues mira qué bien. Pues, claro que sí, para esta época. Es muy útil y muy, muy bonito. También nos comentaba Aurora el búho, los colgantes de búhos que se suelen llevar como rosquillas para las mujeres. Y además que traen muchísima suerte. Te estás fijando bien dulce, un monederito, mecheritos, las llaves de la suerte. Entre todos estos que ves aquí, ¿cuál crees que no vale 5 euros? Yo creo que... Que vale un poquito más. Que vale más el enano. El enano que es una hucha, yo creo, porque también hace el representativo de la isla. No, el enano, mira, vale 4,75. Ah, pues qué barato. Pues está muy bien de precio. Muy, muy, muy barato. Sí, sí, el que vale más de 5 euros es este bonito gatito. El gatito. Que sirve para colgar anillos, ya ves que original. Pues no lo hubiera dicho. Una, yo tampoco, una utilidad bastante diferente. De los de 10 euros yo quiero mostrarles esta variedad que tenemos aquí. Seguimos con los búhos. Un bonito joyero como este que está aquí, ya ves que puede decorar la cómoda, la mesa de noche de cualquiera de nosotras. Y estos regalos suelen estar, pues, enfocados para todos, para hombres y mujeres. Pero en esta ocasión, este está enfocado para las mujeres. No solo sirve dulce para decorar el cabecero, una pared, sino que además podemos colgar los arcillos, pues, por la parte de aquí. Incluso las corbatas, en lo que son las alas de la mariposa. Un regalo que vale por dos. A ver, de los que tenemos aquí, ¿cuál crees tú que vale más de 10 euros? Que vale más de 10 euros. Presta atención, te voy a señalar por esta zona, darte una pista. A ver, porque tenemos el búho, que yo no sé si será algo. ¿El reloj? ¿El reloj puede ser que valga más de 10 euros? El reloj, es el reloj, fíjate, todo un clásico, un reloj antiguo, que vale 24 euros. Muy, muy bonito. Pero vénganse para acá, porque hay empresas, hay amigos que se ganan precios más caros. Estos son de 20 euros. ¿Tú cuál crees dulce que vale más de 20 euros? Más de 20 euros, pues, el elefante a lo mejor, porque está hecho, tiene mosaicos de cristales y será el más caro, May. Bueno, un sí, pero un no. A nosotros el que hemos elegido es este que está aquí, que además es muy apropiado. Es un cortatartas que además te viene con música incorporada. Y vale más de 20 euros, pues nada. May. Pues mira, genial. Bueno, pues nada, yo ya tengo apuntado que te voy a regalar, May, si me tocas tú en el Amigo Invisible. Vale, vale. Bueno, pues ustedes han cogido buena nota. Bueno, pues ya está, ya tienen ahí regalo para el Amigo Invisible, que ya comienzan las cenas navideñas. Y recuerden que pueden seguir votando, Isan o Cislena, de Tenerife o de Lanzarote. Y después diremos quién ha ganado en nuestro duelo de talentos. Pero ahora ha llegado el momento de Canarias me pierde. El arranque de esta semana que parece que promete. José, te hemos visto ahí. Bueno, aquí todos son sorpresas, Luz, aquí todos son sorpresas porque yo no sabía que me iban a poner entrando en calzoncillos a la cascada. O sea, yo sabía que se había grabado, pero me imaginé que me iban a poner solo bañándome, que de hecho lo grabé yo con una boca. Pero sales muy bien, ¿eh? Eso quería comentar, que el cuerpo que van a ver no es realmente el mío. Está claro, se ve a la lengua que ha sido modificado, ¿no? Digitalmente me han puesto barriga. Quiero felicitar a los compañeros de Disney porque me han puesto una barriga. Está retocado, José, por ordenador, o que esa barriga no es tuya. Los que me conocen, mira. ¿Usted cree dónde sacaron esa barriga? Y animar esta, o sea, modificar estas imágenes en movimiento no es fácil, así que felicidades, compañero. Bueno, esta aventura, no se la pierdan porque es preciosa, a mí me encanta. Comienza en Masca, en el barranco, pero en la parte baja, nos hicieron subir cuatro horas y pico. No pasa nada, nos podían haber dejado arriba en el pueblo, no pasa nada. Nos dejaron debajo, subimos caminando, no pasa nada, no pasa nada. No guardo rencor por esto. Pero bueno, digo que es preciosa porque gira en torno a los aborígenes, así que yo les invito a que no se la pierdan. Otra cosita dulce, si quieren comentar cualquier cosa, ya saben, el hashtag es AlmohadillaCanariasMePierde a través del Twitter. AlmohadillaCanariasMePierde. Nos pueden poner verde, azul, rojo o amarillo, de cualquier color. ¿Estás preparada, compañera? Estoy deseando ver el capítulo de hoy, José. Capítulo uno, comienza como siempre. Tres, dos, uno, dentro. Dentro y... Dentro y... Dentro y... No me está gustando nada de esto, eh. Vamos. Tienes una barandilla a la derecha, cójela. Y vete agarrándote ahí, ¿vale? No, 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 al otro lado no, no. No me gusta nada de esto, eh. Al otro lado no, tú agárrate a esa barandilla. No me caso. Caminando, José, caminando, despacito. Despacito, despacito. Para de aquí. José, quítate la tipa. Hola. Oye, tú me hablas de verte a ti, eh. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal en español? Deutsch. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás, José? Bueno, vamos allá. Tu reto esta semana tiene que ver con las tradiciones de los aborígenes canarios. Para esto, eh, para, perdón. Para eso tendrás que empaparte de sus costumbres y celebrar mañana a las 4 un Tagoror en la Plaza de Buenavista del Norte. Estamos en tren. Ahora sube el barranco hasta el Museo Etnográfico de Masca para que te informes por ahí de las costumbres de la comarca. Y hazlo rápido. Pero como somos... Un momento, por favor. Pero como no somos tan malos, te hemos puesto un guía que conoce muy bien la región. Escúchalo con atención. ¿Qué tal? ¿Bien? Esperó Salía, ya. ¿Qué te agradece? ¿Rosalía? Ya, ya. Encantado, Rosalía. ¿Estás todo bien del? Masca. ¿Estamos en Masca? Exacto. Masca. Bueno, pues... Los chicos, ¿no? Vámonos. ¿Se puede beber? ¿No? Mira el número 54. ¿El 54 qué significa? Sí. ¿El número 54? Sí. ¿El��? ¿El Retiro? ¿En el Uncá? ¿Nos un Uncá? Si tienes una herida... ¿Si se cae? ...dann rufst du den Hubschrauber... Ah... ¿Y tú le damos en el número 54? ¿Ajá. Oh. Yo creo que a un español. Ahora sí empieza la subidita, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Cómo que ahora empieza la subida, Guido? Si te quieres dar un baño, esto es el silo. Oye, qué bonito esto, ¿no? Estoy muerto ya. La vergüenza aquí desnudarme delante de Rosalía. ¡Oh, tu cuerpazo! ¡And you off! ¿Está calentita, qué? ¡Qué bueno! ¡Hay una morsa! Perdonen por esta pausa, ¿verdad? No, no, tranquilo. Esto va para que te encuentres bien. Yo no sé si aguanto subir todo eso. No, no, no vayas a parar, ¿eh? Venga, tío. Vamos bien. Vamos bien. De bien nada. No sé, es que parece que estás enfadado. No, enfadado no, estoy cansado. Falta mucho, 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 una hora, una horita. Una. Venga, José. Guillermo, ya voy, mi niño. Con el vamos y con el vamos. Venga, José, que hayas le cañé. Guillermo, voy lo más rápido que puedo, Guille. Es la 1 y 5 cada tarde. Vamos a parar por ahí un ratito, ¿no? No. ¿No tienes algo de comer, por favor? ¿No podemos estar parando tanto, tío? ¿Eh? ¿No podemos parar tanto? No puedo más, hombre. No puedo más, tío. ¿No me va a poder más? No puedo, te lo juro que estoy mareado. Déjame un par. ¿Es eso ya que aquí te tengo? Mira, José. En serio, coge la maleta y paramos un poquito más adelante. Ahora mismo me da igual el museo, me da igual la prueba, me da igual. Yo prefiero salir para abajo y coger el marco. Es lo que te digo. Tienes que descansar, pero un espacio cortito de tiempo. Hay que seguir. Vámonos. Voy a explicar algo que tiene que ver esto. Con los aborís del canal. No puedo más, no puedo más. Queda mucho, para arriba. ¿Eso qué? ¿Una hora? Pero aquí siempre queda una hora. Sí. Muchos turistas por aquí. Todavía no hemos visto un canario, ¿verdad, Guido? Sí, señor. Mira las piedras estas, qué bonitas. Muy bien. Como para caerse de frente. Mira qué corte, parece que está cortado con un cuchillo. ¿Tú has probado las pelgas, Guillermo? Sí, no, tú. ¿Quieres pegar una? Sí. ¿Tienes una navaja ahí? Sí. ¿Quítan los picos? Está bueno. ¿Sabe pepino? No, pepino no, algo de verano. Está muy lindo que si no tienes otra cosa. Eso sí es verdad. Eso digo yo que soy un superviviente nato. Estamos llenos, hombre. No, no, todavía queda la pechada esa. Veinte minutos, veinte minutos. ¡Una hora! ¡Una hora! ¡Miguelo! ¡Miguelo! ¡Vale, José! ¡Vamos, José! ¡No, que no, tío! ¡No, no, no, no! ¡Venga, tío, vamos! ¡Vamos, que salió! ¡La última estrella, solo una hora! ¡No quiero! ¡No, una hora! ¡Venga, papi! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una qué? Una hora. ¿Una hora otra vez? ¡Venga, dale! ¡Venga, José! Ahora sí que queda poquito, mira. Un menos seis. Un menos seis. ¿Los tres allá? ¿Los tres allá? ¡Llegamos! ¡Bien! ¡Nos acabo de caer unos huitos! ¡Espera, vos! Que mi misión era traerte a esta masca, y ya estamos en masca, y ya tú te vas al museo. Y nada, para que nos despedimos aquí, que yo estoy cansada ya de no poder hablar en español. Mira, me lo imaginé, pero dije... ¡Nada! Me presento oficialmente, soy Rosalía. ¿Llamas a Rosalía? Oye, ha sido una guía estupenda, ¿eh? ¡Nos vemos, Jorge! ¡Adiós, guapísima! ¡Chao, chicos! ¡Chao, Guille! Rosalía habla español, ¿qué? ¿Rod, un masaje en los pies, por ejemplo? Vale, vale, vale. Veo que tiene un pequeño problema, quizás... Pues mañana, el segundo capítulo de esta semana de Canarias me pierde, pero en muy poquito, en unos minutos, vamos a conocer quién ha ganado hoy nuestro duelo de talentos, que yo creo que es el más riñido de la temporada, y ustedes pueden votar, así quédense en prisa, pero José Manuel en Fuerteventura lleva todo el verano pintando las casitas de su Belén, y su mujer, que está muy orgullosa de él, se ha puesto en contacto con nosotros, Yolanda. Así es, Dulce, estamos aquí con su mujer, y nos ha comentado que tiene la casa más navideña de Canarias, vamos a comprobarlo. A ver qué cara pone cuando nos ve aquí, que nos ha dicho que les gusta mucho el programa, vamos a ver. ¿Está nerviosa? No. ¡Sorpresa, José Manuel! Estamos aquí del programa Canarias Directo. Nos han dicho que tiene usted una casa muy navideña. El que se asustó. ¿Está sorprendido, José Manuel? Él estaba a lo mejor echándose una siesta, Yolanda. Está sorprendido. José Manuel, ¿está sorprendido? Bueno, la verdad que sí, lo contaba el año pasado, pero esta año no. El señor Belén, ¿dónde lo tiene? A ver, a ver. Vamos allá. Ya llevo esta año, porque me dijo, no pongan la calada y yo voy. Y Juli, aquí pasa algo raro. Mira qué orgulloso es de su Belén, que lleva todo el verano pintándolo. Qué bonito, Dulce. Lo tiene en el patio. Dulce. Precioso es. Qué bonito, José Manuel, es muy bonito este portal. Cuente cómo hace usted estas casas, porque me ha dicho su mujer que las hace a mano. Sí, sí, cortando piedrita. Los bloques los corta usted con una radial las piedras. Sí, una radial y pegando con silicona. O sea que es usted un pequeño diseñador, un pequeño arquitecto. Más o menos, sí. ¿Cuánto tiempo hace que usted hace este portal de Belén? A mitad del año pasado y ahora ya desde julio, pues haciendo el resto. Dulce, fíjate por qué no le falta detalle a este portal de Belén. Yo creo que está muy elaborado. Tiene agua de verdad y todo, se mueve todo. Tiene agua de verdad. Y reciclando, motivo... Y los bloques, los bloques los hace José Manuel cortando piedras con una radial. Qué bonito. Tiene mucho trabajo este portal de Belén. Es todo un... Que empezó en el verano. ¿Es un perfeccionista? Sí, lleva mucho tiempo haciendo estas casas. Es todo un perfeccionista, le gusta hasta... Cuida hasta el más mínimo detalle. Si le gusta esta casa, pues ya pueden votar en Facebook para que sea la casa más navideña, Dulce. Yo creo que tiene posibilidades. Tiene hasta un faro y ahí vemos abajo pues el muñeco que todos buscamos, yo creo, en los Belénes. Bueno, pues vayan votando, tienen los vídeos en el Facebook, pero ha llegado el momento que todos estamos esperando y es saber quién es el ganador de esta tarde de nuestro duelo de talentos. ¿Habrán conseguido vencer a Isan Cislena desde Tenerife? Chicos, ¿cómo están los ánimos? ¿Estamos nerviosos? ¿Gira? ¿Cómo está Isan? A ver, a ver sus ánimos. A ver. Ahí ven las caritas. Les aplauden, le dan calor al público, claro que sí. Pero con la satisfacción de haberlo hecho muy bien, ¿cierto, Isan? Sí. Bueno, vamos a ver en Tenerife, ¿cómo está Islena? Está nerviosa, es su primer duelo, pero puede derrocar a nuestro ganador invicto, Raquel. Ya veíamos a su madre, orgullosa, esas lágrimas de emoción. ¿Cómo está? Yo estoy nerviosísima, pero ella no sé cómo está. Islena, ¿tú cómo estás? ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. Está helada, la pobre. Estamos aquí cogidas de la mano, pensando en positivo. Bueno, pues no. Chicas, las dos, a ver, nuestras reporteras agarradas a nuestros dos talentos de Dos Islas, porque vamos a decir quién es el ganador de esta tarde. El ganador del duelo de talentos es... ¡Sislena! Desde Tenerife, ¡felicidades! ¡Felicidades! Bueno, ahí ven que hemos visto la cara de Issan, que es buen perdedor, ha sonreído, pero la cara de felicidad de Silena lo dice todo, Raquel. ¡Sislena! 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 Bueno, pues muchas felicidades a los dos, porque Issan ha ganado seis veces y eso también tiene mérito. Y esta chica con esta voz angelical, pues repetirá nuestro próximo duelo de talentos. Pero ahora, muy pendientes y muy atentos los fans de Enclave, porque mañana vamos a enseñarles un reportaje de lo más interesante. José. Súper bonito, Dulce. Hemos estado en uno de los ensayos, me lo he pasado genial. Hemos visto, por ejemplo, a Ginés cambiándose en vestuario, lo hemos pillado ahí cambiándose. ¿Qué dice? Aquí van a empapándose los guiones, que son unos tochos dulces. Eso hay que ver, ¿no es? Sí, eso lo tiene que ver mañana. Pues hemos estado en este ensayo, porque están preparando, atención, el programa que graban el día 5 y el día 7, que eso es el miércoles y el viernes, a las 8 y media en el Teatro Guimerá, en Santa Cruz de Tenerife. Yo les recomiendo que no se pierdan estos programas, porque incluso lo pueden ver antes de que se emitan. Pueden verlo allí, en directo, y pueden ver todo el trabajo que lleva. Recuerden, día 5, día 7, a las 8 y media en el Teatro Guimerá, las entradas ya están a la venta. Las podemos comprar ya, José, por internet a lo mejor. Apunta, Dulce, ¿tienes dónde apuntar? Sí. Ticketmaster.es, y si no, si no te llevas bien con internet, si ustedes no se llevan bien con internet, pueden ir allí a la taquilla del teatro. Es a las 8 y media la grabación, así que vayan un poquito antes, para que les dé tiempo a comprarla. Pues. Y mañana vemos esto, Dulce, este reportaje que no tiene desperdicio. Estamos deseando verlo, José, y yo ya voy a comprar mi entrada, y tú compras la tuya, que te quiero ver allí, en el Teatro Guimerá. Yo pedí una Eloisa, a ver si me la regalas. Con esto nosotros nos despedimos hasta mañana, a las 7 y 20, con más historias y con más actualidad en Canarias, directo. No nos falten, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!